Este de aquí es el ATEN Television Studio HD8 ISO, sí, es un nombre bastante largo, pero es muy fácil de entender. Es un mezclador total, por así decirlo. Es la forma más sencilla de resumir una mesa de mezcla con múltiples posibilidades, que es capaz de gestionar hasta 8 señales de vídeo y que es prácticamente perfecto para la realización de directos, tanto si eres una pequeña productora como si tienes un equipo mucho más importante. Así que si te parece, vamos a ver un vistazo general de todo lo que ofrece, cuáles son sus principales características para que lo conozcas y sobre todo para que lo tengas en cuenta si las versiones mini se te quedan cortas. Bueno, para empezar, a nivel de diseño, como puedes ver, es una mesa de mezcla con un tamaño bastante generoso. Aún así, es fácil de transportar y sobre todo tiene unos acabados muy buenos, clásicos ya de Blackmagic, con múltiples botoneras y en definitiva todo lo que necesitas para realizar un evento en directo de la forma más óptima posible. Pero bueno, físicamente esto es lo que ofrece, vayamos con el tema de las conexiones. En la parte trasera es donde están todas las conexiones y aquí podemos ver lo siguiente. Tenemos dos entradas de alimentación para DC y AC. Además de esto, tenemos conexiones de referencia de entrada y de salida, Timecode de entrada y de salida y conexiones de entrada y salida MADI, que es un tipo de conexión que mediante un solo cable nos permite llevar hasta 32 conexiones de audio para poder trabajar con ellas y obtener una mayor calidad. Además de todo esto, tenemos dos conexiones USB tipo C. Con estas conexiones lo que vamos a poder hacer es, por ejemplo, conectarle un disco duro externo para poder almacenar ahí los datos de grabación. Aunque eso sí, esta unidad viene con una memoria de 2 TB para que también se puedan almacenar todos esos archivos de forma interna. En los USB también vamos a poder conectar, por ejemplo, un ordenador y esto nos permite enviar la señal de la ATEM como si fuese una webcam o bien utilizar el software de control para poder gestionarla desde el equipo. Y muy interesante la posibilidad de conectar vía USB-C el teléfono móvil y poder compartir los datos para que la ATEM se conecte a Internet de forma que podamos hacer ese envío en directo, ese streaming de una forma bastante sencilla cuando estemos en movilidad. Luego tenemos un conector remote y un RJ45 con la función de TALBAC y justo abajo cuatro conectores Ethernet para poder conectar, por ejemplo, diferentes cámaras. Aún así, si necesitásemos más cámaras conectadas a través de Ethernet, vamos a poder configurar un switch y ampliar así el número de bocas. Lógicamente, esos RJ45 de abajo tienen también la función de un switch por si no necesitamos tantas bocas. Y conectándolo a un router vamos a poder hacer streaming de una forma también muy sencilla. Y lógicamente, una vez que lo conectamos a un router, todos los equipos conectados a esa misma red van a poder acceder al contenido almacenado en esta ATEM, bien en su unidad de almacenamiento interna o bien en una unidad SSD externa que hayamos conectado a uno de los USB tipo C. Siguiendo con el resto de conexiones, tenemos ocho conexiones 3G SDI con entrada y salida. Estas entradas y estas salidas están pensadas para enviar ese retorno, por ejemplo, a las cámaras de producción de Blackmagic, como esta estudio, para tener así un control de diferentes aspectos y apartados durante las retransmisiones. Y ya luego tenemos dos salidas auxiliares, una de programa y dos de multiview, una a través de SDI y otra a través de HDMI. Y para el audio tenemos salidas jack de control, de estudio, una RCA estéreo de entrada, dos XLR y un XLR de 5 pines para el talback. Pero bueno, conocido lo que son las conexiones, vayamos con el panel frontal. Veamos las diferentes opciones que vamos a tener, la botonera, cómo se distribuye y demás para que puedas tener un poquito más claro cómo es el funcionamiento de esta mesa. Para empezar, tenemos un layout profesional. Esto significa que vamos a tener a mano todo lo que necesitaremos para tener un control exhaustivo de nuestra producción. Además, tenemos diferentes paneles en los cuales aparece, no solamente, por ejemplo, la cámara sobre la cual vamos a interactuar, sino también otros datos, como por ejemplo, las funciones de mezclador de audio, la ecualización, etc. En la zona inferior lo que vamos a tener son los controles de las diferentes fuentes de vídeo, de forma que vamos a poder cambiar y luego, con este otro panel de aquí, vamos a poder seleccionar cuál va a ser el tipo de efecto, por ejemplo, un fundido, una mezcla, al corte, lo que queramos. Además de eso, también tenemos una función de macros para poder establecer, bueno, diferentes acciones que hayamos previamente cargado a la ATEM. Y en la parte superior, el control del audio, de forma que no solamente vamos a poder seleccionar las diferentes fuentes de audio que vamos a querer recibir, sino también poder trabajar sobre ellas de forma individual, pudiendo ecualizarlas de forma diferente según las necesidades de cada una de ellas y, en definitiva, tener un mayor control de todas. Por cierto, interesante también es que tenemos la función de Chroma Keys, con lo cual vamos a tener hasta cuatro opciones para poder hacer un Chroma sobre verde o sobre azul, por ejemplo, para una producción mucho más rica. Y bueno, ya en la parte superior tenemos una serie de controles adicionales que también nos van a permitir controlar la mesa en sus diferentes aspectos. Podremos activar las Super Souls, los Media Players, los Stinger... En definitiva, todo lo que necesitemos para realizar una retransmisión en directo, una producción en vivo mucho más rica. Además, lo bueno que tiene, como te decía antes al inicio, es que con esta mesa mezcladora no solamente vamos a poder hacer una emisión en directo simplemente pulsando el botón de On Air para empezar la retransmisión, sino también vamos a poder grabar el contenido en el interior, en la unidad interna de esta mesa o en una unidad USB que hayamos conectado. Para ello, simplemente le damos al botón de Rec y todo el material se irá guardando. Material que luego va a quedar perfectamente ordenado en una carpeta con las diferentes fuentes, cortes y demás para nada más terminar el evento en vivo poder empezar con las tareas de postproducción. Todo ello con un proyecto de DaVinci Resolve que facilita mucho y que te sonará seguramente si tienes experiencia con la SAT en Mini ISO. Así que esto es todo. Lógicamente, esta mesa ofrece muchísimas cosas y controlarla al 100% no es sencillo. Pero espero que te haya servido esta visión un poquito más general de todas las posibilidades que te va a ofrecer un producto tan particular como este, el cual ya te digo que es ideal para producciones en vivo por parte de pequeñas productoras, para unidades en movilidad, educación online... En definitiva, es una mesa de mezcla muy interesante que te va a permitir elevar la calidad de tus producciones en directo. Como siempre, un enlace abajo a la web de Camaralia para que puedas ver con detalle todo lo que ofrece esta mesa y si tienes cualquier duda, ya sabes, un comentario y hablamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!